Pia, muchas gracias por estar con nosotros. Pia es una cofundadora del Partido de la Red en Argentina. He tenido su más desarrollada exploración de la provincia de Buenos Aires, práctica, y además también ha sido fundadora de la organización Democracia en Red. Pia, por favor, cuéntanos un poco acerca de ti. ¿Quién eres tú y por qué tú estás interesada en estos temas de democracia de base tecnológica, digital o forma democracia directa a través de plataformas web? Perfecto. Solo para aclarar, el Partido de la Red está hoy situado en Ciudad de Buenos Aires, no en la provincia de Buenos Aires. Yo soy politóloga y hace muchísimos años que trabajo temas de interés público, transparencia y participación. Siempre lo hice desde la sociedad civil, pero hace un par de años que decidí saltar y empezar a trabajar activamente en el sistema político, convencida de que lo que necesitamos es cambiar las reglas del juego. Si seguimos haciendo lo mismo que venimos haciendo hasta ahora, vamos a obtener los mismos resultados. Y entonces con un grupo de jóvenes y no tan jóvenes en Ciudad de Buenos Aires armamos hace un año el Partido de la Red y nos presentamos elecciones en octubre del año pasado en la Ciudad de Buenos Aires. Sacamos 22.000 votos y quedamos segundos en las opciones locales y novenos en la tabla general. No nos alcanzó para meter un legislador, que era nuestra idea, pero bueno, nos estamos presentando de vuelta en el 2015. Y a mí lo que me interesa es, digamos, este partido no es de una visión en común que tenemos que hay una enorme crisis de representación en el mundo y que esa crisis responde a un choque entre un sistema que ya no representa y que no tiene capacidad de diálogo y ciudadanos que están cada vez más acostumbrados a representarse a sí mismos. Cada vez más a través de las redes sociales los ciudadanos, digamos, de todo el mundo, están más acostumbrados a hacerse oír, a poder expresar sus opiniones, a escribir su opinión en un blog o usar Twitter o lo que fuera. Y cada vez más lo están haciendo sin intermediarios. Pero eso choca con un sistema que las únicas opciones que nos dan es votar cada dos años y después nos manda a casa, digamos. Con lo cual el sistema lo que pretende de nosotros es que lo refrendemos, digamos, que validemos las opciones cada dos años, pero no nos deja participar en las conversaciones que importan, que son las conversaciones que impactan en nuestra vida. Nosotros creemos que eso tiene que cambiar, que hoy ya no tiene sentido que estemos excluidos de los espacios en donde se toman las decisiones. Porque tenemos el acceso a la información necesaria para tomar esas decisiones y la capacidad de participar de esos debates. O sea, lo que buscamos es retomar el debate público como un bien común y participar, bueno, por primera medida en los debates legislativos. Y en eso estamos. ¿Y qué es el Partido de la Red? Exactamente. El Partido de la Red es un partido político. Es un partido político que tiene una idea y es que los ciudadanos puedan votar como quieren que voten sus representantes. Entonces, su idea es que todos los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires puedan participar de los debates sobre los proyectos de ley y voten como quieren que voten sus legisladores cada proyecto de ley. Es un partido que tiene como estrategia de crecimiento el modelo de una red distribuida. Digamos, no queremos generar un partido centralizado, verticalista, sino que por el contrario lo que buscamos es que haya un montón de partidos de la red en Argentina y en el mundo, que tomen nuestra metodología y que tomen decisiones en conjunto con los ciudadanos que están, digamos, impactando por aquellas decisiones. ¿Cómo funciona operativamente? Funciona como cualquier partido político. Nos presentamos a elecciones, tenemos nuestros afiliados. Los afiliados están organizados en una asamblea que es el, digamos, el espacio soberano del partido. Y después funcionamos como un partido político, con la diferencia de que nos comprometemos a tomar nuestras decisiones en conjunto con toda la ciudadanía en una plataforma digital que estamos construyendo que se llama Democracia OS. Democracia OS es una plataforma digital en donde los ciudadanos pueden informarse, debatir y decidir. Entonces el partido de la red se compromete a decidir de acuerdo a lo que se consensúa con la ciudadanía en esta plataforma digital que ya está en funcionamiento y tiene más de 3.000 usuarios activos. ¿Cuáles crees, Pia, que son las ventajas de formas de democracia apoyadas en plataformas tecnológicas o electrónicas? Me parece que justamente el poder que tiene es hacer accesibles los espacios de toma de decisión a una mayor cantidad de ciudadanos. La democracia representativa se construyó en un momento en donde los ciudadanos no podían participar de los espacios en donde se tomaban las decisiones porque vivían a kilómetros de distancia ni tampoco tenían el acceso a la información necesaria. Lo que te permite la tecnología hoy es generar una red de ciudadanos que puedan participar de esos espacios, te baja los costos del acceso a la información, te baja los costos de la organización, de la organización política y de la participación y te permite virtualmente ser parte de un colectivo muchísimo mayor. El hacer uso de una herramienta tecnológica para tratar de lograr digitalizar, numerar y registrar los distintos consensos de la sociedad civil y te parece que de alguna manera formas de democracia directa apoyados por herramientas tipo web. A mí el concepto de la democracia directa me parece que es complicado, que es complejo. Yo prefiero hablar de una democracia deliberativa. A nosotros lo que nos interesa es de vuelta retomar el debate público como un bien común y en el corazón del partido está el debate. No es una democracia plebiscitaria en donde los gobiernos plebiscitan cada acción que toman con la ciudadanía. Nosotros lo que proponemos es primero solamente para el poder legislativo, que es el poder deliberativo por excelencia del sistema político y es mayoritario. Y entonces nosotros proponemos accionar de esta manera en ese espacio. ¿Cuáles pueden ser las debilidades de este sistema? Bueno, me parece claramente que nuestros mayores desafíos son generar comunidad y realmente generar una herramienta que les dé mayor acceso a los que no tienen acceso. Nuestro desafío es llevar esto desde, digamos, llevarlo a todos aquellos ciudadanos que viven en zonas vulnerables, en situaciones de pobreza, situaciones carenciadas y que ellos puedan utilizar estas herramientas. En la Ciudad de Buenos Aires el 70% de los hogares tiene acceso a Internet y el 90% o más de los jóvenes acceden a Internet todos los días. Pero que por ahí ellos puedan acceder a Facebook, por ejemplo, no quiere decir que entiendan cómo se pueden usar las herramientas digitales para la participación social, para empoderarse, para el activismo cívico. Nuestro desafío es generar eso, generar una red de ciudadanos que participen utilizando las nuevas tecnologías.